¡Hola, hola! ¡Buenos días, tardes, noches! Hoy queremos saludarlos de parte de SayamTips y ese pelo tuyo, invitarlos a que se unan a nuestra campaña de SayamTips y así mismo que nos envíen sus fotos y se unan a esta hermosa iniciativa que tenemos para ustedes. Asimismo queremos invitarlos a que ustedes le den click al link que les vamos a dejar por aquí abajo en la descripción para que puedan acceder de una vez a los tips que vamos a darles esta semana. Espero que no se les olvide darle like a este video, a nuestras páginas y así mismo que no olviden suscribirse a nuestros canales y darle click al link que les vamos a dejar para que entren directamente a nuestra serie de SayamTips.